Ya está grabando Hola, hola Que es una grabación, ¿vale? Ya, por eso No poses, poses no Aquí están Están aplastando a Lichet Caray, así es penoso Pero chicos, Paola saluda Rubén se siente acorralado Julia saluda Ah, socorro, ha habido interferencias Eso no me ha quedado tanto calor Es de calor Estima con Florentima A todos los horas no son de nadie Vale, así Mejor, mejor Sexo por aquí Sexo por aquí Hola, tira Señores, sabemos que está bueno Va, ahora a repetirlo Al suelo Ha sido Absoluta No, ha sido tuyo Pero cómo está la cabeza Me voy a andarme a mi cámara, hombre Lo grabo yo No, que tú eres muy mala grabando Perdona Mira que no va Pervertido Cristina Brava Paco es muy malo Florian, un saludo ¿A quién le estás aplastando? ¿Qué necesitamos protagonistas, bucolos? ¿Qué daño? ¿Entrará esta? ¡Ven, gola, bruto! ¿Quién está robando sillas? Bueno, si hoy muero en clase de biología, escribió un inventario. Cristina robando sillas. Hola, estamos aquí en el diario. En el intento de robar sillas, de... Graba, graba, graba. ¿Hace un viento? Pues parece que va a llover. Va a haber un huracán. Os van a matar. Y sale bien, sale bien. ¿Por qué permitimos grabar estas cosas? Aquí está nuestro reportero, Javier Pascual. Es que alguien las ve en 20, o sea... Sí, la vemos en la clase, estamos en familia aquí. Joder, por cierto, el cámara es muy malo porque no veas cómo mueve la cámara. Y ahora va al revés. ¿Al revés? ¿Al revés? Antes. Juan Manuel, el Javier Pascual, te pasa a ti el momento de grabar. Eh... Soñación de gas, venga aquí usted, por favor. Venga aquí usted. A llamar... A publicidad. A publicidad. Mirad ahí abajo, mirad ahí abajo. A publicidad. A publicidad. A publicidad. A publicidad. Yo de mayor que quiero ser reportera de callejeros. Con lo cual yo estoy aprendiendo a grabar sin que le vean. A publicidad. A publicidad. Muy bien, muy reportera. A publicidad. Muy bien, Pascual. A publicidad. Caraba, Seila, se le dice. Seila, saluda colorada. Unai, unai. No estábua. Que has perdido. Cuidado que vuelan el chuchetín. ¿Grabas a mí, grabas a mí? No, se me hagan. ¿Has visto un momento de asesinato? ¡Ay, no, no! Délate. Cierra la ventana por si acaso. No, se está cerrada. Eso está. Lo que pasa es que está molinando. ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Marina! ¡Eres muy famosa! ¡Ella dice que Marina está mal! ¡Ahora un conflicto! ¡Grabalo! ¡Ah, qué bestia! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Besía! ¡Sí, venga! ¡Espera, espera! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Baja el pie! ¡Quieta! ¡No, es que es muy difícil! ¡Venga, ya, ya! ¡Que me tengo que sentar así! ¡Pégale! ¡Malo! ¡Malo! ¡Es que hace el único video bueno de 20 porque lo grabo yo! ¡Malo! ¡Auxilio! ¡Esto es acoso! ¡Grabá la cara de Mariano! ¡Míralo! 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 ¡Saluda! ¡Cuéntanos lo que ha pasado! ¡Míralo! 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 ¡Me estás grabando! ¡¿Qué quieres, eh?! ¡Oye, que la verdad be something! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Ah, Dios! Dios, es una agencia publicitaria. Es una agencia publicitaria. ¿Se abre cuando salga la pared? Ah, yo tenía una pared. Bueno, digo, al Pilar que era... Hostia. Ah, Pilar era un mango. No, nada. Joder, aquí hay un bache. Bueno, vamos a hablar. Quita la silla. Ahora. Vamos a hablar. Muy clarito, porque en la siguiente hora haremos el juego de la Matedonia. Va a ser súper divertido. Hola, te la aparta, te la aparta. Matedonia. Vamos, equipo. Pilar, 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 pilar. ¿Ves? Esto vamos a subir cuando tú representes a nuestro instituto. Esto vamos a enseñar a nosotros. A las cámaras. Lo que hemos grabado este día. Porque...